Recuerda que si quieres participar en el especial preguntas y respuestas del canal solo tienes que hacerme la pregunta a través de twitter con el hashtag AlmohadillaDimePercebe o a través de los comentarios escribiendo PYR antes de la pregunta Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die through survival mode Bueno pues aquí estamos, vamos de camino a recuperar nuestra mochila, vamos a intentar solucionar nuestra cagada Ya se está haciendo de noche, así que tendremos que darnos un poquito de prisa si no queremos que nos pille el toro Ya he modificado lo de la mochila, ¿vale? A ver si esta vez sí se me guarda la configuración bien y no hay ningún problema Yo no sé si sería más bien un problema con el mod que con la propia configuración Yo juraría que estaba puesto que se perdiera todo, pero bueno Por una parte casi que me alegro, ¿vale? Es una cagada tan grande así nada más empezar Sobre todo me fastidia el tema de... ¿Qué coño? ¿Ya me están siguiendo? ¿Pero por qué? ¿Qué te he hecho yo hijo de mi vida? Eh... Sobre todo, más que nada por el tema de... ¿Joder? Eh... La fiesta de los nidos aquí Por el tema que os decía de... del coño que no me va a salir ahora de la ganzúa, ¿vale? El rollo este, que no sé luego cómo tengo que hacer para... para craftearlo y demás Y coño, ya teníamos una Así que, bueno, vamos... Vamos a intentar recuperar nuestra mochila Va a ser la única vez que tengamos la posibilidad de recuperar nuestra mochila Así que la vamos a aprovechar al máximo A ver si no está por ahí también el colega Que me ha matado, por cierto, no me gusta nada ir por aquí Por este bioma Ya os conté mis experiencias Y no me gusta nada De momento no sé la aceptación que ha tenido el... el mod No sé si os ha gustado, si no os ha gustado Porque realmente esto lo estoy grabando un poquito después de haber grabado el primer... el primer episodio Por tanto no tengo ninguna referencia de con cuanto a comentarios vuestros y visualizaciones y demás Así que de momento no sé si os gusta o si no os gusta De momento yo voy a continuar con él, ¿vale? Y... y veremos De momento a mí me está gustando Pero tampoco no tengo... ninguna... eh... referencia No soy... no puedo ser objetivo ahora mismo Porque no tenemos el tiempo de... de juego suficiente Como para ser objetivos en nuestro... en... en nuestra opinión Así que cuando tengamos un poquito más de horas de juego Ya lo podemos ver Eh... hay unas cosas que me parecen bien y hay unas cosas que me parecen mal Eh... loot creo que está demasiado exagerado en cuanto... A que ya nos ha parecido... nos han aparecido un... bueno unas cuantas piezas de... Tanto armas a melee como piezas de armas Demasiado chetas... eh... diría yo Para encontrarnoslas al igual que la moto Podernosla encontrar así a nivel 1 Mmm... no sé... es una cosa que tampoco no... no me parece que esté muy 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 bien equilibrado Pero... la mierda la vamos a tirar porque no vamos a tener hueco nada más que para huevos y plumas Eh... pero... pero por otra parte Para poder hacer las cosas vamos a necesitar tener oficios Y para poder tener el oficio... vamos a tener que sufrir mucho Por tanto hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer en el mod de momento Y... a lo mejor si necesita que haya ese loot para que haya... ese loot Para que haya un equilibrio No se podría decir... pero bueno no lo... De momento no voy a decir nada... de momento me voy a limitar a intentar recuperar mi mochila Después de nuestra épica cagada que tuvimos en el coño Eh... en el primer episodio Y... y a... y a ver lo que pasa Bueno a ver... ahí tenemos a nuestro amiguete Y esperemos que no nos detecte porque... joder con el sprint que mete... te mete una embestida Y ahora tenemos otro zombie también encima de la mochila pero por qué... joder y otro ahí... espera... a ver si damos conseguido... eh... llegar... Joder... ay dios... pero como coño me ha detectado... y lo que corre... que no es ni medio normal... tío... La huele la puta que parió... bueno vamos a hacer... dos pa... eh... sal... sal de aquí... Uff... joder... vamos a intentar hacer dos pasadas... a ver si nos permite colocarnos los pantalones y esto... a ver... venga... y venga... que viene... que viene... corre, corre, corre... joder... lo voy a traer aquí a este... vale... que este tiene escopeta... Coño... y hay un policía... pero qué mierda tío... si esto es un pueblillo pequeño... coño... no me jodáis... bueno venga... va... vamos a ponernos esto... Vamos a equiparnos... medianamente bien... colocar las cositas donde las tenemos que poner... y vamos a ir... a ver si... estos dos se enfrentan aquí... ¡wow! Ahí está... ahí está... ahí está... que se entretenga... el zombie este tiene que soltar un lutazo... a ver si se lo carga que... Es que vaya y mía la de... la de escopetazos... que le está aguantando... Bueno... yo... me voy a buscar mi mochila... Lo siento... Lo siento compañero... se la he liado... eh... se la he liado al... al colega... eh... se la he liado de mala manera... Qué cojones tío... la de hostias que le está dando... Creo que en esa última... alguien murió... no sé si ha sido... Uno se ha sido el otro... pero... ahí alguien ha muerto... Así que vamos a ir mirar... a ver si nos encontramos... ¿Dónde tengo el... el arco tío? Ah... lo tengo en la mano... vale, vale, vale... Bien... tengo todo en la mano... No... estoy todo cagado... la verdad... estoy todo cagado... coño... Vale... vale... vamos así... Y a ver que lut suelta el... el colega... no sé si ha muerto... supongo que ha muerto el zombie... no? sí... uff... Menos mal... menos mal... bueno... a ver... Estoy escuchando un... han muerto los dos... Zombie Brute... y nos da una semilla de algodón... ¿en serio? En serio nos da una puta semilla de algodón... a ver si este suelta... Y este nos da una falda... jajaja... ¿en serio? ¡Ay dios! Bueno... a ver... ¿Qué es eso? Bueno... oye... que... paso de esta ciudad... eh... O sea... paso... olímpicamente... De... de esta ciudad... no sé... cogeré... Joder... es que es muy tarde ya... eh... Pero cogeremos este camino... Intentaremos localizar alguna casa que haya por el medio del campo... o algo así... que esté abandonado... Porque no estoy yo... todavía... para meterme a esta ciudad... eh... Madre mía... Joder... Que comienzo más tenso de momento... macho... Venga va... vamos a coger camino... y vamos a intentar... Llegar... antes de que se haga de noche... que esa va a ser otra... ¿Cómo se puede ser tan duro? ¡Me cago en...! Venga va... ¡Buf! ¡Qué coño, tío! ¡Mírala! 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 Tengo que... cargármela... Eh... vale, 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 vale... con esto podemos hacer algo, eh... Con esto creo que podemos hacer el antiveno en este... ¡Joder! ¡Qué pequeñitas son, coño! Pues la primera vez que me picaron no... Vale, con uno... Alcohol... Que no tenemos... Y... eh... Las florecillas estas... Y zinc... Bueno... Lo único que nos preocupa ahora mismo es el alcohol... Tenemos una hora para conseguir... eh... Alcohol... Una hora de juego... Para conseguir alcohol... Joder, macho... Esto... Se nos complica, eh... Se nos complica cada vez más... Y... ¡Joder! Todavía no tenemos un... Lugar donde vivir, por decirlo así... Y esto cada vez se está complicando más... No sé si al acercarme tenemos otro tipo de ciudad ahí... ¡Coño! Si es que ahora tenemos ahí... Si es que ahora tenemos ahí un... Un campo de maíz que nos vendría... Cojonudo vivir cerca... ¿Qué es esto, tío? ¿Habrá una granja aquí o algo? ¡Otra vez! Ah, no... Esto es un cactus... Vale... ¿Esto qué es? ¿Un campo de trigo? Madre mía... Y aquí... ¡Buah! A ver, compañero... A ver, que te ayudo... Compañero, yo te ayudo... Venga... ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Dale la cabeza! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Pero dale, hombre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dale, duro! Bueno, yo me voy a ir, eh... Te lo dejo a ti... Aquí, colega... Venga, va... Te lo dejo a ti... Paso... Me piro... ¿Qué coño? ¡Uf! ¡Pero dale! ¡Ay, qué joderse! Bueno... Vamos a continuar... Vamos a seguir a ver si encontramos una vivienda... Que ella es una enfermera... Vamos a matarla... A ver si por un casual... Eh... Nos da alcohol... ¡Quieta ahí! A ver... ¡Quieta ahí! ¡Coño! ¡Quieta! Bueno... Corre mucho, me lo parece a mí esta enfermera... Con tu vida... A ver... Ahí está... Ahí está... Oye, rapidísima el hacha esta... Es muy buena, eh... Me gusta mucho... ¡Qué coño! ¡No me gusta tanto ya! ¡Se me ha roto! No me he fijado que... Le baja demasiado la vida... Le bajaba demasiado la vida... ¡Qué coño, tío! ¡Ah, claro! La estamina, tío... Aceite, tío... Yo lo que quería es alcohol... No es lo que quería realmente... Es lo que necesito... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, eh! Esto cada vez pinta peor... Madre mía... ¡Joder! Venga, va... Otra enfermera aquí... Joder... Estamos sin vida, eh... Ahora que me estoy dando cuenta... A ver... Venga... Dame alcohol, hombre... Dame alcohol... Que necesito alcohol... Bueno, estamos como queremos... Estamos arañados... Vamos soltando olor... ¡Uf! Madre mía, no... Son las nueve y media... No he encontrado una casa donde pasar la noche... ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Voy a tener que tirar la comida, eh... Veréis... Al final voy a tener que tirar la comida... La puedo dejar aquí... Si algún... Momento la encuentro por un casual... Pues... Ahí la dejo... No creo que la encuentre... Cuando la quiero volver a coger... Pero bueno... Es que ahora mismo no puedo llevar comida encima... Y no veo nada, eh... No veo nada... O sea, ahora sí... Porque se acaba de hacer así medio de día... En un momento... Pero... No veo nada, eh... Y necesito encontrar una... Una casa... Necesito encontrar un sitio donde... Donde pasar la noche, al menos... Porque además nosotros no podemos hacernos... Eh... Frames... ¡Oh! ¿Qué coño? A ver... Eh... Frame... A ver... No ha cambiado... Esto es... Eh... Ah, bueno, sí... Sticky Fever Rope... Lo que pasa es que, claro... Después necesitamos piedra para los... Adoquines... Lo que es de madera... Sigue necesitando clavos, ¿no? Sí... Y... Lo que no sé... Es que antes se podía hacer un bloque... Se podía hacer un bloque de... Ahí está... Este... Bloque de cabaña de troncos... Son 20... Lo que pasa es que no tenemos madera suficiente como para hacernos... Como para hacernos esto... Joder... Pues nada... Iremos con... El buenas noches en la mano... Confiando... En nuestra suerte... Que no va a ser mucha... Mira, ahora café... Lo peor de todo es que no veo, eh... Lo peor de todo es que no veo una... No veo un cagarro... De todas maneras aquí hay un camino... Los caminos suelen llevar a casas... Vamos a pillar por aquí... Los caminos... Suelen llevar... A casa... Es aquí a la izquierda... Es esto de aquí... Suelen llevar a casitas, ¿no? Los caminos... Podríamos intentarlo... Si nos deja... Subir aquí sin extremadas dificultades... Lo que pasa es que cuando lleguemos a la casa... Supongo que habrá... Uff... Se acaba de hacer de noche... Perfecto... Perfecto, maravilloso... Y por aquí aún encima creo que... Uff... No... No puede ser por donde vinimos... Porque... Uff... Qué susto me ha dado el pollo... Bueno... 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 Le he dado... Ah... Morimos otra vez... ¡Claro que sí! ¡Corre! 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 Estamos sangrando, tío... ¡Corre! Bueno... A ver... Otra este... Pararos con el amigo... Aquí tenemos una... What the fuck... ¿Qué es esto? ¿Un McDonald's? ¿Qué cojones es esto? A ver... A ver... Es que no podemos entrar así tampoco, eh... Uff... Estamos hecho una mierda... Tenemos una hemorragia... No tenemos... Eh... Es que estoy escuchando por atrás... Sonido... ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Vendaje... Vamos a hacernos uno... Ni que sea para cortarnos la hemorragia... Porque si no nos vamos a morir... A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, va... ¡Uff! Uff... Estamos a 5 de vida, eh... Estamos a 5 de vida... Señoras y señores... Eso ya... Ya le di, ¿no? Y ahora no tengo para beber... Vale... Maravilloso... Vamos a comer esto... Uff... Estoy escuchando perros ahí dentro también, creo... Madre mía... 14 de vida... Un bofetón... Y chao, eh... Pero se puede saber... ¿Qué coño ha pasado ahora? ¿Con qué me he dado? Con los pinchos estos de aquí arriba... ¡Ah, claro! No pueden salir... Esta es la mía... Hay que aprovechar ahora... Hay perros, tío... Hay putos perros aquí, tío... Hay putos perros aquí, tío... Joder... ¿Esto qué? ¿La mansión de... De McDonald's o qué? Me cago en la puta... A ver si no me pilla nadie por detrás... Que esa sería... Sería otro problema... Joder con los perrillos... No están duros en este mod ni nada... Vale... Dentro hay más... Hay que matar a este... Matando a este... Ya tenemos algo de trabajo hecho... Ahí está... No podías darme alcohol... Vale... Vamos a intentar entrar aquí... Lo tenemos para un rato, eh... Vale... Bueno, vamos a ver... Estamos dentro... Yo no veo nada, eh... O sea... Vosotros no veis nada... Pero yo tampoco no veo nada... No... 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 ¿Qué hace este? ¿A quién dispara? ¡Ey! 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 ¡Que me está disparando a mí colgado! No, no... ¿Pero qué cojones? No me jodas, tío... Vale... No sé qué coño voy a hacer, chicos... O sea... Así de claro, no sé qué coño voy a hacer... ¿Estoy aquí encerrado? Fuera hay... Eh... Bandidos Hay, bueno, de todo tipo de zombies De multicolores, sabores, olores Y... Uy, qué susto más... Míralo Ay, Dios mío Es que no sé lo que hacer Os soy sincero Completamente, no tengo Ni puñetera idea de lo que hacer Ya no me quedan analgésicos Esto no sé ni lo que hace Supongo que será para... Ay, Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Necesito alcohol Necesito saquear Realmente Pero claro, por aquí no puedo poner Más saquear así como así Esto está petado de gente por todos lados Mira, mira, mira Madre mía Madre mía, me está bajando El wellness porque estoy sediento Tengo una sed que no puedo Ni con ella Mira Mira, 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 eh A ver Bueno, vamos a ver Vamos a pensar un poco Aquí alrededor Tenemos agua, vale En el río tenemos agua No sé qué coño es esto ¿Una iglesia? ¿La iglesia de Mázmol? ¿Qué coño es esto? ¿Una M ahí grande? No sé No sé, no tengo ni idea De lo que es esto 308 bullets Muy bien Ok Bueno, vamos a ver Aquí tenemos un río, ¿no? Todo alrededor Por ahí abajo hay un río Si no me equivoco ¿Qué coño? ¿Ya están aquí? A ver Venga Al suelo Venga 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 Vale, perfecto Perfecto Un problema menos Un problema menos Pero otro problema más Porque nos han roto la puerta Necesitamos Colocarnos Las botellas ¿Dónde tengo? ¿Qué coño tengo las botellas? Aquí Las botellas Nos las vamos a colocar aquí Y Ahí está A ver Eso es Cogemos agua Vamos a pillar cagalera Pero es que no tenemos otra No tenemos otra forma de quitarnos ahora mismo la sed Nos vamos a comer las manzanas esas todas Para no morir Por lo menos Pero lo tenemos Lo tenemos jodido Lo tenemos bastante jodido Ahora sí que sí Ahora sí que la liamos Joder Vamos a morir otra puta vez, tío Madre mía Madre mía Joder La puta que parió ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno En fin En fin ¿Qué decir? ¿Qué decir? Bueno Empezamos de cero Hemos perdido Hemos perdido la Ahí va ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué, 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 qué? Eh Un esguice Estoy en la zona radioactiva Ahí hay una araña radioactiva Eh Acabo de pasarme una mina Que no me la O sea, no me la he comido de milagro Mira Aquí está Ahí la tenéis No me la he comido de milagro He visto algo en el suelo Y digo yo A ver qué es eso Chicos Esto está siendo un caos O sea No se puede empezar peor Yo creo Este mod, eh Madre mía Del amor hermoso Hemos perdido la Que Por cierto El lock pick ese No sé si No sé si lo podemos hacer nosotros ¿Lo podemos hacer? Lock No me acuerdo cómo A ver A lo mejor por pick Lock pick Sí, pero luego la pistola A cero forjado Madre mía De aquí a que tengamos Nos aburriremos Claro Ahora quién se fía De quién es bandido Quién no es bandido Yo me he fiado ahí Como un parguela Bueno Rifle viejo Ay, Dios mío Yo me he fiado ahí Como un tonto De De que serían NPCs normales Que incluso me podrían Echar una mano Para pasar ahí la noche Y pues ha resultado que no Ha resultado que no Que no Que no eran NPCs normales Eran cabroncetes Y me querían matar Y esto está siendo un desastre Y podría Volver atrás Y Y volver a grabar todo Pero mira Casi que Que paso No Si es complicado Es complicado Nos jodemos Y nos aguantamos Que después también llega el momento En el que estamos chetos Y Y nos la pela todo Lo difícil es ahora Y ahora la verdad Bueno Me está resultando más difícil Más difícil De lo que Quisiera La verdad Coño Joder La verdad es que Está siendo un caos Ahora mismo Bueno Hemos encontrado un pueblo Que coño Mira, 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 mira Hemos encontrado Un pueblo Nos han detectado ahí Si, ¿no? Si, un crawler Tenemos una bala O sea, tampoco Hostia Venga Y listo Ya está Ya no tenemos más Estamos muertos otra vez ¿Qué os parece? Porque ¿con qué le doy? Con los puños Si es que otra cosa no tengo Venga Ala Si, que estoy en medio de la noche Aquí los zombies corren No tengo nada Por Dios Mi reino por un sitio Donde pasar la noche Tranquilamente Yo no que sé Yo creo que me voy a poner aquí A excavar en el suelo Y a tomar por culo Y aquí me quedo Hasta que Venga el día Porque si no Joder A ver Aquí está la mansión Que nos encontramos Aquí Aquí está la mansión Que nos encontramos Vale A ver dónde estoy Bien Bueno Pues nada Vamos a Pues yo qué sé Tío Yo me quedaré Me quedaré por aquí A pasar la noche O sea, pasaré la noche Aquí en medio del bosque Y a ver si Joder Es que esto ya está Está siendo un poco Caos, eh Caos total No es nada Nos vemos en un rato Gente Me quedaré por aquí Pillando materiales Pues nada Aquí estamos Picando un par de manzanitos Joder Por allí ya hay un zombie Tío Cago en la puta A ver si no me ve A ver si no me detecta Por lo menos Me deja en paz Para poder picar esto Tranquilamente Bueno, pues esto va Para todos aquellos Que me queríais ver sufrir Me queríais ver sufrir Toma sufrimiento Joder Joder Que nos doy avanzado Que desastre El pollo volador El pollo volador Ala Ya no hay pollo Bueno, lo bueno es Que por este bosque Parece que Está la cosa tranquila Así que Nada Aquí estoy Picando y picando Y picando Y picando Y pillando nidos Que hay un montón de nidos La verdad Pillando nidos Y talando árboles Estoy pillando los árboles Que tienen fruta Estos de aquí Así por lo menos Tenemos para Tenemos para Para subsistir un poco Porque coño Estamos en la mierda Completa y absoluta Pero completa y absoluta Y aún encima Mañana creo que ya Tenemos la horda esta De Si funciona El sistema de hordas Vale Que ya os digo He jugado el mod Más veces Y nunca me ha funcionado El sistema No, no quería romperla Quería que me devolviera El este Coño Lo que pasa es que No puedo deshacer más Si funciona el sistema De hordas Que no sé si funcionará Supuestamente Creo que mañana Tenemos una primera horda No sé si es de conejos Si es de pollos Y de que coño es Pero tenemos una Una primera horda Y estoy yo Ahora mismo Vamos Ideal Para una horda Bueno Ya empiezan a necesitar Un hacha completa Para tirar un árbol Y manzanas Y madera Y palitos Estamos cogiendo Un montón de ellos Lo que no tengo Es piedra Pero Esta joder Es que quiero destrozar esta Pero no puedo Tengo que coger esta No, esta Vale, venga Vamos a ponernos Estas dos aquí Y vamos a ver Si picamos Una piedrecita Si sacamos también El nitrato de potasio Que supongo Que algo nos dará Allí tenemos una Supongo que algo nos dará Y por si acaso Y por si acaso Nos pica una araña Porque ahora ya también Ando acojonado Con el tema de las arañas Madre mía Madre mía No sé cómo haré Porque la verdad Ahora mismo Tal como estoy grabando No sé cómo darle Gama Al vídeo Vale, intentaré darle Gama al vídeo Porque supongo que vosotros No veréis una mierda Porque yo no veo nada Así que si yo no veo nada Supongo que vosotros Tampoco no veréis nada Y mientras que no tenga Mi casquito de minero Pues será lo que toque Vale, lo de picar piedra No sale rentable Pero para nada Me cago en la leche Lo que cuesta picar Una santa piedra Tú, hasta que tengamos Un pico Y picos de piedra Todavía no hay Yo creo que me va A rentar más Seguir cogiendo Las perecillas del suelo Como estaba haciendo Hasta ahora Que coño Es que picar eso Ya sé que ahora La tengo a la mitad Si la termino Me da el bonus Pero es que el bonus Van a ser 10, 12 piedras Que las cojo antes del suelo Y paso de estar ahí Con problemas Cuatro y media de la mañana Es que esto Madre mía Está siendo muy, 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 muy Muy complicado Pero muy complicado Porque se me torció Entendámonos No ha sido complicado Por culpa No, no, no Ha sido complicado Por culpa mía Porque coño Yo no he diferenciado No, no, no Que coño Te vas a reparar Yo no he diferenciado Un bandido De otro Ese ha sido mi problema Que yo pensé Que esos no eran bandidos Y se ve que sí Y de los malos Malos Al final Me he venido a picar la roca Es que me da mucha rabia No llevarme el bonus De algo que empiezo a romper Os lo juro No sé Es algo Es algo que me supera Es algo que me supera Necesito Cuando empiezo a romper algo Tengo que acabar de romperlo Para que me dé el bonus Si no, no estoy contento Sí, que me queda una espinita clavada Bueno, pues ya va Madre mía 20 Una bonificación de 20 De piedra, ¿sabes? Para 3 de nitrato Que hemos conseguido O sea, es que no merece No merece la pena En absoluto Ahora mismo Ponernos a A picar piedras Pero para nada Vamos Ay, Dios mío Bueno, pues nada Vamos a Medio desayunar Que ya se está haciendo De día 5 y 12 Estamos haciéndonos flechas Como no Luego despedazaremos Las hachas Vamos a hacernos más flechas Luego ponemos aquí Un arco A ver Arco Gracias ¿Qué me falta? Ah, Fiberrobs Que no tengo Me cago en 10 Me cago en 10 Las he gastado todas Las he gastado todas Bueno, pues nada Cuando se termine de craftear Todo eso Pillamos las Las Fiberrobs Yo creo que voy a seguir Picando Talando Manzanos En lo que se hace de día Porque Nos viene muy bien La maderita Que cuesta bastante Conseguir madera En este mod La verdad Cuesta bastante Conseguir muchas cosas Las cosas Las cosas como son Me han matado por Lelo Pero El mod Tanto como fácil No es Si que es verdad Que te da un loot Muy vasto Al principio Vale Que te da Un loot demasiado cheto Eso si que es verdad No es lógico Que te de armas De nivel Cuatrocientos y pico Quinientos y pico Y cosas así como me ha dado Como las partes Las Auger Parts De cuatrocientos y pico Eso no es normal O una moto A nivel uno Pero Coño La verdad es que el resto De cosas Materiales y demás Cuesta 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 conseguirlos Bueno Pues otro arbolito roto Bueno Pues se va a hacer de día ya Madre mía Lo ha costado Vaya 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 mierda De capítulo O sea Vaya mierda De capítulo Entendedme Vaya mierda Para mi Vaya asco Por dios No había manera Bueno Estaba claro Estaba claro Que el momento En el que salí De la ciudad Y Y no tenía Donde Donde resguardarme Casi casi Ya me estaba dando Por muerto Y ya cuando Me encontré Con todos esos Psicópatas Que me querían matar Pues ya fue la Ya fue la La puntilla La guinda final Del pastel Mira un gancho Podemos ir pescar Bueno Mira Hay que mirarlo Por el lado bueno Podemos ir pescar Y aquí no necesitamos Barra de bambú Para pescar Con esto podemos Hacer la caña O que Bueno con esto Podemos hacer Muchas cosas Con un palo Podemos hacer Muchas cosas Eso es lógico Bueno Tiene un montón De contenido El mod De la leche Que es esto Una azada O que es esto Bueno También le tengo que Echar un vistazo A todo lo A todo lo que tiene El mod Porque yo que sé Aquí hay un montón De cosas Que tengo que echarle Un vistazo A ver Como nos las podemos Hacer Y demás De momento Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Va justo ahora Amanecer Vale En el momento En el que amanezca Dejaremos el vídeo Comienza un nuevo día Día 2 Hemos pasado La primera noche Iba a decir Hemos sobrevivido A la primera noche Pero no es verdad No hemos sobrevivido A la primera noche De hecho hemos muerto Dos veces Vale Más la primera Que ya había muerto Vamos por tres veces O sea En un solo día Ya ha muerto Tres veces ¿Se puede empezar mejor? Yo creo que no Bueno Espero que os haya gustado El vídeo O espero que no os haya gustado Porque es que si os ha gustado Es que sois un poquito ¿Cómo se diría? Cabroncetes ¿No? Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!